Los corridos tumbados no más los tienen a tener el cano, no más. Tenía como 11 años y mi papá me regaló la primera guitarra, aprendí canciones, vi que se me dio porque aprendí en YouTube, me aprendí una y yo otra, otra, otra. Yo como a los 10 años, 11, yo ya sabía que me quería dedicar a esto, a cantar. Yo ya me había preparado, mental ya estaba, yo había escrito 3, 4 canciones que dije, bueno, estas canciones son las que van a pegar. En mi mente no sé de dónde se acaba tanta imaginación de, bueno, estas canciones son las que van a pegar, estoy listo para esto. Lo que me llevó a tomar la decisión de venirme acá a California, a Los Ángeles, fue, pues, tenía hambre, ¿me entiendes? Quería sobresalir, quería ser alguien. Entonces ahora todo el mundo está haciendo corridos tumbados, ¿me entiendes? Pero nadie tiene el sello de nosotros, ocúpate el sello de nosotros para que se vea oficialmente un corrido tumbado. Tenemos a raperos que cantan rap, que cantan calle, pero no hay trap, ¿me entiendes? Entonces yo dije, yo puedo ser ese, yo puedo ser el que salga cantando trap de México. Y siento que nadie trae lo mismo que yo, ni yo hice lo mismo que otra persona. O sea, yo hice lo mío, lo que quería ser, lo hice. Y es lo que estaba buscando, ¿no? Yo hice lo mío, lo 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 hice lo mío Gracias por ver el video.